Mira eso, un hombre fuerte, un bebé hermoso y un caso grave de miedo a la caca Bien, mi amigo Mark no puede soportar un pañal con caca La última vez hizo mil arcadas Haremos una mezcla de pastel y la pondremos en el pañal Veremos como, como reacciona Mark está en la sala, preparándose para un día de cacería con Jason Vamos, pájaros Bien, ahora tengo que hacer mi parte Oh, Dios mío, Chase, ¿qué hiciste? ¡Es desagradable! Oh, por favor, Dios Mark Mark, vayan aquí, mira esto No, no lo traigas aquí, Jason, hablo en serio, maldición, hablo en serio ¡Hablo en serio! ¡Jason! ¡Jason! ¡Hablo en serio! ¡Jason, aleja eso de mí! ¡Míralo! ¡Hablo en serio, aléjalo! ¡Hablo en serio, no estoy bromeando! ¡Mira! ¡No estoy bromeando! Mark no puede ni ver el pañal cargado Mucho menos colgarlo ¡Huélelo, vamos! ¡Los míos, saca eso de aquí, Jason, hablo en serio! ¡Aleja eso de mí, Jason, hablo en serio! ¡Mira! ¡Mira eso de mí! ¡Alejalo! ¡Escucha! ¡Más divertido, Jason! ¡Alejalo de mí! ¡Caca! ¡Solo caca! ¡Sala pedo! ¡Saca eso! ¡Míralo! ¡Sácalo! ¡No, Jason, no! ¡Míralo, Jason! ¡Míralo, huéllelo! ¡Vente, Jason! Atrapado como rata, el hombre se enfrenta con su propia pesadilla ¿Podrías olerlo? ¡No, creo que te alejes de mí! ¡Qué! ¡Aléjate, amigo! ¡No, Jason, no! ¡No es broma! ¡Aléjate! ¡No! ¡Qué demonios pasa! ¡Aléjate! ¡Saca eso! ¡Aleja eso de mí, Jason! ¡Hago en serio! ¡Límpialo, límpialo! ¡Ahora límpialo! ¡No es broma! ¡No es divertido, Jason! ¡No! Jason le pone un puñado en la mano de Mark Y él queda reducido a un hombre cobarde lleno de arcades ¡Que alguien me quita esto de la mano! ¡Es hora de revelar la verdad! ¡Quiero que te alejes de mí! ¡Mark, es una mezcla de pastel! ¡Jason, hablo en serio, maldición! ¡Hablo en serio! ¡No es divertido, Jason! ¡Hablo en serio! ¡No estoy bromeando! Tengo contradeciente, Mark ¡No! ¡Aléjate eso de mí, Jason! ¡Hablo en serio! Es muy gracioso ¡Qué demonios pasa! ¡Aléjate! ¡No! ¡No es divertido, Jason!